La mañanita primero, miremos ese que se oye. Mi corazón ya le queda entre tus manos. ¿Ves la tercera? Era de cama. A Melita me acuerdo. Sí. ¿Cómo va la principio de esta? Aunque me aparezco en el precio de mi vida. Nada me importa lo que digan los demás. Puedo jurar que esperará la confianza. 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 La mañanita de mañana. Puedo jurar que esperará la confianza. Puedo jurar que esperará la confianza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luchy mío, como tú lo has conmigo, finalmente contento de la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más. ¡Viva! 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 ¡A ver qué saiza! ¡Mira lo que se le traje, babi! ¡No lo ha tocado! ¡Está estábua con los sapitos! ¡Arriento de un negro, púlpame! ¡ioni de chorcismo! Ahora, sí vamos con vida. ¡Viva! ¡ �aleros para morir! ¡Viva! Ok, vamos la mona, vente. Ándale pues, veja, ándale, tú es la primera. Sí, ay no, si tuvieras por tu vida, esta bronca sería para ti. Vida, si tuvieras mi vida, contento moriría por ti. Vida, si tuvieras mi vida, contento moriría por ti. Vida, si tuvieras por tu vida, esta bronca sería para mí. Vaya, no, si tuvieras mi vida, contento moriría por ti. Corazón, mi corazón te lleva mi vida, mi vida y mi ser. Si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para mí. ¿Verdad? 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 20 años de el dañacate! Hay chinas chinitas, hay chinas chinitas... Por eso te quiere que tu vida, hay clarib?!? Paseándome en un columbio, se me reventó la riata y el amor que se aseñudo, con trabajo y el amor que se aseñó, con trabajo que se aseñó, con trabajo que se aseñó. Con trabajo que se aseñó, con trabajo que se aseñó, con trabajo que se aseñó. Con trabajo que se aseñó, con trabajo que se aseñó, con trabajo que se aseñó. Por la que va a alcanzar, Señor, por el fin de río, te voy a hacer a ti mi descompasión. Quiero hoy en fin subir y adorarte. Quiero hoy en fin subir y adorarte. Espera, Tebeta, porque te escucho. Palabras de mujer. La noche quiebra sobre la tierra en mi corazón. Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. Dime si la quiero bien, de que me muero de tanto esperar. Se vuelve a bañar, que las noches no son menos. Se vuelve a bañar, que las noches no son menos. Sí, tienes que ver. Se vuelve a bañar, que las noches no son menos. Sí, tienes que ver. Si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Dónde estás? Dile que no quiero de tanto esperar que me vuelva allá de la noche y de la noche y de los años la noche y de 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 la noche que me doy tan sincero que desde que nos viva a mandarnos de kamo Amor, nosotros, en el amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Amor, nosotros, que nos hicimos tanto, debemos separarnos, no es falta de cariño. Amor, te quiero por el amor, te juro que te atoré, yo dejé de amar y por tu bien te digo a tu amor. Amor, te quiero. 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 Oh, por qué vuelo a mí cantaré Y vimos lo que yo creo, por los ritos, los llorones Y vimos lo que yo creo, por los ritos, los llorones Y vimos lo que yo creo, por los ritos, los llorones Y aquí vine porque vine a las velas de las flores Y aquí vine porque vine a las velas de las flores Y aquí vine porque vine a las velas de las flores Y aquí vine porque vine porque vine формación de la luz ¡Gracias! 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 El tránsito también. Una comunidad de cancioneros y trajo la música. Son las que me mandó Linda. Ajá. Linda.